La agencia logística es una entidad perteneciente al grupo social y empresarial del sector defensa. Su misión es dar el apoyo logístico a las fuerzas militares enfocadas en abastecimientos clase 1 que tiene que ver con la alimentación, clase 3 con combustible, grasas y lubricantes e infraestructura. Pero dentro de sus capacidades también está suministrar cualquier tipo de abastecimientos a nuestras fuerzas militares. Para esta ejecución contamos con 11 regionales, 11 regionales que están en todo el país. De la misma forma nosotros manejamos unas plantas de producción, nosotros producimos algunos de los elementos que se suplen las necesidades de los comedores. El proceso llega a la unidad militar, ya llega a hacer el proceso en la oficina, la facturación, de la facturación pasa a la bodega, lo alistamos, lo recepcionamos, vamos revisando con el mismo técnico de la unidad militar y se va desfachando. Las raciones de campaña son empleadas por las fuerzas para desarrollar operaciones a corto plazo, todo en razón de que esto le va a facilitar mayor movilidad en el desarrollo de la operación. Porque la intención que nosotros tenemos en nuestras plantas de producción es darle a nuestros soldados el mejor producto, en las mejores condiciones de calidad y a un precio razonable del mercado. Contamos nosotros con 127 comedores en la actualidad, donde le estamos supliendo la necesidad a más del 45% de los soldados. En este momento se maneja un porcentaje del 60% de comedores, de soldados en comedores y un 40% de soldados que se encuentran en el área de operaciones. Como ustedes pueden observar acá, ensamblamos raciones 24 horas y 12 horas. Una ración de campaña está compuesta por unas comidas, unos panes y una parte que llaman energéticos. Porque tenemos hombres y mujeres comprometidos que día a día trabajan las 24 horas en sus cocinas, en sus áreas de producción, para que realmente lleguemos nosotros al cumplimiento de la misión y relograr la satisfacción del cliente que es nuestro soldado de tierra, mar y aire. Bienvenidos a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con un gran pasado, con un devenir diario de mucho esfuerzo y con un gran futuro por delante. Muchas gracias.